¿Cómo se ha logrado la renovación del registro calificado al Programa de Psicología? ¿Cómo se ha logrado la oferta de un nuevo programa que estamos trabajando en él para ser ofertado en el municipio de Zipaquirá, en la extensión de Zipaquirá? Asimismo, con relación a la cultura académica, científica y formativa, hemos avanzado en los conversatorios con estudiantes y profesores, dando a conocer los diferentes avances de cada uno de los programas y áreas transversales. Igualmente, hemos diseñado y estamos planeando toda la promulgación y la promoción de los campos de aprendizaje cultural e institucionales. Hemos avanzado en la promoción y el apoyo a los estudiantes de diferentes programas, con relación a mejorar los resultados de las pruebas SaberPro, con relación a inglés y a la competencia ciudadana, respectivamente. En ese sentido, también nos hemos acercado a los graduados, con quienes estamos diseñando una estrategia para acercarlos a nuestra facultad, a cada uno de los programas, y poder asimismo darles una oferta de educación continua.